Y ahora nos comunicamos con Violeta Granera del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Presidenta Rotativa de la Coalición Nacional para analizar la crisis de la división de la oposición. Violeta, la sanción de Estados Unidos al expresidente Arnoldo Alemán por actos de corrupción que socava en la democracia ha desatado una nueva polémica sobre la relación del PLC en la coalición nacional. ¿Qué resolvió la impugnación que ha presentado la unidad nacional sobre el PLC? Bueno, la verdad es que nosotros hemos presentado varias propuestas dentro de la coalición nacional que todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero hay algo que está clarísimo y es que el PLC debe resolver su problema interno de institucionalidad, de falta de institucionalidad, pero también resolver la ruptura con el pasado reciente donde la figura de Arnoldo Alemán, por supuesto, es un peso enorme para el PLC que puede ser también un obstáculo para un fortalecimiento de la coalición nacional. Estamos en eso, discutiéndolo, como te digo, Carlos Fernando, hay varias propuestas y yo espero que en los próximos días tengamos ya un acuerdo concreto para anunciar. Pero, ¿cuál es la demanda específica de la unidad nacional? ¿Que el PLC se retire de la coalición nacional o que se depure de la relación con Arnoldo Alemán y con el régimen? Nosotros no estamos expulsando al PLC, nunca ha sido esa la intención. Lo que estamos buscando es una fórmula que permita al PLC demostrar dos cosas. La ruptura clara con el pasado de algunas de sus dirigencias y la institucionalidad interna del PLC. Tenemos además un código de ética, ya tenemos una comisión de ética, tenemos un compromiso con algunos principios y valores a los que nos tenemos que ajustar todos los miembros de la coalición. Y en este caso, pues, el PLC tiene un trabón ahí, tiene un problema ahí que tendrá que resolver a la brevedad. Ahora, el PLC ha dicho ya de que Arnoldo Alemán sigue siendo su presidente honorario y que tampoco tiene planes de abandonar las cuotas de poder que tiene en el Estado, muy remanente del pacto con Ortega. ¿Se quedará el PLC con Alemán en la coalición o la unidad nacional podría retirarse de la coalición? Nosotros no hemos llegado a pensar en el extremo ni de expulsión ni de retiro. Lo que estamos forzando, estamos demandando, estamos exigiendo y discutiendo es que el PLC resuelva su problema interno de falta de institucionalidad. Y eso tiene que ver con esa, obviamente, con esa presidencia honoraria del señor Alemán, pero tiene que ver también con esa litia interna que, pues, está provocando tensiones, no solo a nivel nacional, sino también en los territorios, porque hay una pugna ahí de dos fracciones que definitivamente todavía no sabemos quién es el que tiene la legalidad. Yo lo único que te puedo decir, Carlos Fernando, es que Miguel Rosales, que es el delegado ante la coalición en este momento, pese a que María Ideosuna fue la que firmó el acta constitutiva, hasta ha dado muestra dentro de la coalición nacional, pero también lo ha hecho público, de estar buscando una solución a ese problema. ¿Cuál es el peso real del PLC y del liberalismo en la coalición nacional? Hasta hace poco se hablaba en el país de la emergencia de una nueva mayoría política azul y blanco, pero ahora que se organizan en los municipios, en los departamentos, pues lo que algunos alegan es que ahí lo que predomina son liderazgos y un electorado liberal. Yo creo que el país tiene un buen porcentaje de personas que se identifican con el liberalismo, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante obvio. También puedo decir que ellos han ido conformando, igual que la unidad nacional y que todos los otros miembros, los comités departamentales no hemos visto que no tengan forma de conformarlo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el PLC, para tener legitimidad y peso, tiene que resolver esos problemas. Todas las encuestas, Carlos Fernando, que se han hecho a lo largo, no solo de los últimos meses, de los años, muestran el colapso del sistema de partidos políticos. No hay ningún partido político en este país que pueda ufanarse de tener un porcentaje relevante de adhesión. También los últimos fraudes electorales, pese a que varios de ellos participaron en esos fraudes, fue evidente el rechazo de la población a través de la masivísima abstención que hubo. Entonces, esta alianza en la que estamos juntándonos todos, no es porque unos tengan mucho más peso que otros, es simplemente porque, justamente, porque hay un 70% de nicaragüenses que ya no creen en los partidos políticos, pero que tampoco están identificados con ninguna de las fuerzas sociales, ¿verdad?, puedan tener la confianza de dar esta batalla a través de la unidad de todos. Y eso es lo que estamos buscando, y por eso nos parece que es clave resolver los problemas, los escollos que se van presentando para tener una fuerza unida que pueda ganarse la confianza de la población. ¿Qué dicen los ciudadanos en los departamentos, en los municipios, sobre esta tendencia a la división de la oposición? La alianza cívica se retiró de la coalición nacional, dicen ahora que están consolidando su organización en los territorios, la coalición está creando entidades departamentales, municipales, la unidad nacional lo ha hecho antes, y también los partidos políticos. ¿Hay una competencia por estos liderazgos locales en los departamentos, en los territorios? Mira, te voy a contestar en dos etapas. En primer lugar, quiero dejar constancia en tu programa, Carlos Fernando, que la unidad nacional y yo, en lo personal, hicimos todo lo posible para que la alianza cívica no se retirara de la coalición nacional en el entendido de que ambas organizaciones, ambos espacios habíamos promovido y estábamos claros de la necesidad de conformar una unidad lo más amplia posible. En segundo lugar, yo te puedo responder con lo que están diciendo todas las encuestas y que está clarísimo. La gente está demandando una unidad amplia. No están aceptando, y yo lo encuentro absolutamente razonable, que sigamos en conflictos que muchas veces son de carácter bien mezquino, que tienen que ver con afanes de hegemonismo, afanes personalistas, y en algunos casos, pues, también intereses que pueden ser legítimos en otros momentos, pero que en este momento no tienen peso frente al gran interés nacional de salir de la dictadura de Ortega. Nosotros no hemos tenido muchos problemas en los territorios. La gente se está juntando. En realidad, Carlos Fernando, ya había una unidad territorial desde hace rato, y lo que estamos haciendo es dándole formalidad a esto. Ahí hay participación en estos comités territoriales de todas las fuerzas que estamos en la coalición nacional, y están entendiéndose. O sea, creo que el problema ha venido de arriba y no de abajo, como suele suceder. Y creo que debemos de cambiar esa actitud de prepotencia y soberbia que muchas veces tenemos los liderazgos nacionales. Los delegados de la Alianza Cívica en los departamentos de Madrid, de Chontales, de Estelí y León, que rechazaron el retiro de la coalición nacional, ¿se integraron a la coalición? ¿Hay una nueva entidad política en la coalición? ¿Hay otros miembros que se han integrado en las últimas semanas? Sí, nosotros, inmediatamente que ellos solicitaron quedarse en la coalición nacional, porque ese es el término correcto, ahí fueron aceptados, por supuesto, los delegados de territorios que antes estaban en Alianza Cívica y que se opusieron o no estuvieron de acuerdo con la separación. Pero también tenemos un nuevo movimiento que se llama UNITE, que está dentro del Comité Nacional con voz, pero sin voto, Carlos Fernando, porque hay algunos requisitos que son importantes para poder ser parte del Comité Nacional y que pues ellos todavía les falta cumplir algunos de estos requisitos. Estamos bien, o sea, estamos creciendo, hay otras puertas de entrada a la coalición nacional, tenemos una asamblea consultiva y sobre todo los territorios, los comités departamentales, municipales y comarcales. La coalición nacional, nosotros hemos llevado la visión de que no puede ser una cabeza de ratón, que tenemos que construir un león o una leonesa, porque coalición es femenino, es robusta y eso tiene que ver con la participación de los territorios. La semana pasada se conocieron los planes, las órdenes de Daniel Ortega de hacer una reforma electoral a su medida sin modificar el control político partidario del FSLN, del Consejo Supremo Electoral, que además le daría poder a los partidos colaboracionistas que participarían en la discusión de esta reforma. Ahí está, por ejemplo, el PNC, ahí hay otros partidos políticos. ¿Qué posición tiene sobre este proyecto de reforma, que todavía no es público, la coalición nacional? Nosotros tenemos un proyecto de reforma que ha sido consensuado, Carlos Fernando, por todas las fuerzas de oposición organizadas, digamos, en Nicaragua. Y fue firmado por todos los miembros de la coalición, incluyendo la Alianza Cívica, que en ese momento todavía estaba en este espacio. El único partido que no lo firmó fue Ciudadanos por la Libertad. Pero además tenemos un compromiso dentro de la coalición nacional que ningún partido político que está en la coalición va a hacer negociaciones bilaterales con Ortega. Esto no es un juego, Ortega se está equivocando, Ortega está pensando que va a seguir jugando con los nicaragüenses, como lo ha hecho en el pasado. Y nosotros todos tenemos claro, por lo menos en la unidad nacional y en las fuerzas sociales, que cualquier acuerdo a espaldas del pueblo de Nicaragua para hacer pseudo-reforma no va a resolver el problema de Nicaragua. Y Ortega debe estar muy claro de eso. Nosotros no vamos a permitir que vuelvan los pactos y repactos del pasado. Aquí estamos jugando a fondo. Aquí queremos liberación para Nicaragua. Habilitante, que estamos luchando por eso también, y con reformas que garanticen la defensa y la vigencia del voto popular. La propuesta de reformas electorales a la que te refieres, que fue promovida por el grupo promotor de las reformas y que tiene una amplia suscripción, está ahí. Ortega prácticamente la ha descartado. Ha dicho que va a ser una reforma que no incorpora ninguno de esos cambios políticos. ¿Cómo se llega entonces a la reforma? ¿Cómo se puede levantar el Estado policial? ¿Qué fuerza tiene la oposición para imponer esa situación que derive en una reforma amplia? Bueno, nosotros tenemos una estrategia desde hace ya un par de años, ¿verdad? Y es una estrategia que la hemos venido implementando con las dificultades que en algunos aspectos ha tenido. La parte... ...nacional, la línea nacional es la más importante, Carlos Fernando, y ciertamente nadie nos va a venir a salvar. Nosotros tenemos que organizarnos cada vez mejor en todo el territorio nacional, pese a la represión, para poder revitalizar la protesta y la movilización ciudadana. Y este es un camino que tiene su secuencia, por eso es que hemos sido tan enfático y tan suplicante, inclusive, en que no sigamos dividiéndonos entre nosotros, porque la fuerza de la unidad no es solo para llegar a un proceso electoral, sino justamente para poder llegar a un proceso electoral. Y eso va a implicar mucha demostración de valentía y de compromiso por parte del pueblo de Nicaragua como lo ha venido haciendo. Y la otra estrategia que ya conocemos es la estrategia internacional y en eso también la coalición nacional está trabajando intensamente porque no se disminuye la presión internacional a la dictadura a través de sanciones y de presiones. Pero pareciera que mucha energía de la oposición está enfocada en que si antes el gobierno de Trump impondría sanciones más severas al gobierno, ahora las expectativas están en torno a Biden y hasta cierto punto resulta irónico que el gobierno de Trump, que no reconoce los resultados de una elección estaría viendo en la manera en cómo la oposición de Nicaragua aquí se sitúa frente a la democracia. Es decir, ¿puede Estados Unidos establecer recetas o condicionamientos a la oposición de Nicaragua sobre cómo enfrentar esta crisis? Bueno, yo nunca he recibido condicionamiento de parte de ningún gobierno, ¿verdad? Y no lo recibimos ni lo aceptamos. Aquí el timón de esta lucha la tenemos nosotros, el pueblo de Nicaragua, es el pueblo el que ha marcado la pauta en esta ruta estratégica. Pero sin embargo también hemos dicho con toda claridad y honestidad, para luchar con regímenes como el de Ortega, tan crueles y desalmados, siempre, en cualquier lugar, los pueblos necesitan el respaldo y el compromiso de la comunidad internacional. Tenemos los nuestros, tenemos que resolver los nuestros. Esa es la primera responsabilidad que tiene la oposición de Nicaragua. Hemos tenido muy buena comunicación con la administración del señor Trump. Ya hemos abierto comunicación con equipo del señor Biden. Estamos esperando los resultados finales y la lucha de nosotros no depende de quién va a estar en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Pero además, Carlos Fernando, no nos olvidemos, este acompañamiento a la lucha del pueblo de Nicaragua es una decisión bipartidaria en lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Así es que lamentamos lo que está pasando en los Estados Unidos. Esperamos que eso se resuelva por la vida institucional, como debe ser, y estamos preparándonos para seguir nuestra batalla, que es la que tenemos sobre los hombros. Las leyes punitivas que se terminaron de aprobar esta semana, la ley de ciberdelitos, de agentes extranjeros, la cadena perpetua, ¿cómo afectan a la oposición para organizarse, para movilizarse, para convocar a la población en los departamentos, en los municipios? ¿Se puede lograr el levantamiento del Estado policial con la amenaza o con las restricciones que imponen estas leyes? Fíjate que yo creo que estas leyes, como todo lo que ha venido haciendo la dictadura, es un boomerang que se va a revertir hacia ellos mismos, porque ellos no necesitan estas leyes para reprimirnos. Para matar a todos los que han matado, no las necesitaron. Para llevar y tener en la cárcel a más de ciento y pico de nicaragüenses, no la necesitaron. Para imponerle una condena de más de 30 años, ciento y pico de años a Medardo Mairena, no la necesitaron. O las leyes que, por supuesto, van a ser derogadas al inmediato, cuando salgamos de Ortega, por diferentes razones, porque son violatorias a los derechos humanos y a la Constitución, están dirigidas más bien a sus propias bases. Ellos saben que están perdiendo la credibilidad en su propia gente y quieren dar muestras de fortaleza, de firmeza y de capacidad de extorsión y de amenazas. Pero ni las leyes, ni las medidas represivas, ni las amenazas han logrado que demos un paso atrás en esta lucha. Y te aseguro, no quiero minimizar la barbarie que significan esas leyes, pero tampoco quisiera opinar de que es por esas leyes que estamos peor con Daniel Ortega. Aquí hay que salir de la dictadura porque todo lo que hace es para violentar nuestros derechos humanos más básicos y nuestra capacidad como nicaragüenses de vivir con oportunidades para poder trabajar y llevar el alimento a la familia. La OEA estableció un plazo para mayo del próximo año para que se establezcan estas reformas electorales. Ese es un plazo político para la oposición. Otros dicen que ya empezó el año electoral porque está corriendo el tiempo hacia el 7 de noviembre del 2021. Sin embargo, seguimos bajo una situación de restricción de libertad y Estado policial. Lo que Ortega debe entender, Carlos Fernando, es que si en mayo no hay reformas que garanticen el respeto al voto popular, ese proceso y sus resultados no van a ser aceptados por la comunidad internacional. Eso es, en suma, lo que quiere decir la resolución de la OEA y esos plazos. Y ahí está contenida alguna de las reformas que nosotros hemos venido empujando. Nosotros estamos preparando un calendario democrático que va a implicar tener ya muy claro de mayo para acá cuáles son las cosas que se tienen que ir haciendo mes a mes. Estamos trabajando. Le hemos mandado una carta recientemente a todos los países, los cancilleres y los embajadores de la OEA, donde les vamos a mantener permanente información sobre cómo va progresando o no progresando este compromiso que por lo menos los nicaragüenses hemos adquirido con el país. La cancha está en las manos de Ortega. Él va a pagar las consecuencias, Carlos Fernando, de no aprovechar esta salida por la vía cívica. ¿La cancha está en las manos de Ortega o está la pelota en la cancha de la oposición? Mira, yo creo que nosotros tenemos que estamos haciendo lo que nos toca hacer, pero sin duda Ortega tiene el control de las instituciones. Lo que nos toca hacer es forzarlo a que respete los derechos civiles y políticos que tenemos los nicaragüenses. Pero si eso no lo hace, quien va a pagar las consecuencias va a ser Ortega, porque no hay forma. Yo creo que él sabe perfectamente que esta dictadura se pueda sostener en el tiempo. Creo que los mismos personas que antes estaban, digamos, en favor de Ortega, y eso lo demuestran las encuestas, pero los mismos empleados públicos se han dado cuenta de que la obsesión de Ortega y su familia por mantenerse en el poder choca totalmente con los intereses nacionales de los mismos que son miembros del partido Frente Sandinista. Así es que esta es la lucha. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, Carlos Fernando. El que creo que no lo tiene muy claro o lo tiene equivocadamente conceptualizado es el régimen de Ortega. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.